Padre, un último mensaje para todos los amigos que son de habla española, es decir, este video lo van a ver no solo argentinos, sino que lo van a ver 700 millones de compatriotas hispanohablantes. Bueno, corto, intento ser preciso y breve, que es el mensaje que trato de dejar siempre, ¿no? Bueno, no solamente se intenta atacar nuestra fe católica por medio de estas ataques culturales contra la fe, por ejemplo. No hace falta que uno dude de su fe si me atacan solamente la Inmaculada Concepción o la existencia de Dios, o me plantean que porque existe el malo en el mundo, no puede haber Dios, un Dios misericordioso, bueno que me ame. No es el único modo de atacar nuestra fe cristiana. Bueno, hay, según la filosofía, lo que se llaman los preámbulas fidei, es decir, los preámbulos de la fe. Y la historia, entre otras ciencias o disciplinas, forma parte de estos preámbulos de la fe. ¿Por qué? Porque si a uno le atacan la historia de su padre, de su madre, de sus abuelos, y me dicen que mi madre fue una mala mujer, que mi padre fue un ladrón de bancos y mi abuela fue una borracha, una persona alcohólica, uno empieza poco a poco a dudar porque son los ejemplos, son los pilares que uno tiene, son lo que ha sucedido antes, antes de que uno llegase al mundo. Y cuando nos atacan también nuestra propia historia, la historia de la iglesia, la historia de España, también poco a poco hacen que nosotros vayamos dudando de nuestra propia fe. Por eso es necesario, indispensable diría, volver a algo que como católicos hemos dejado de lado, que es la apologética. Muchos hispanohablantes quizás han escuchado alguna vez hablar de la palabra apologética, pero nunca les han dicho, quizás en una parroquia, qué es la apologética. Antes, años atrás era algo muy común, había libros apologética. La apologética significa defensa, defendermente un ataque. Y un ámbito de la apologética es la apologética histórica, es decir, saber defender mi fe a partir de la historia. Saber responder, cuando me dicen en la universidad o en la escuela que la edad media fue una de dos curas, que era toda gente bárbara, estúpida, bruta, que no sabían leer ni escribir. O saber defender, cuando me atacan la inquisición diciendo que se mataba a toda la gente y que por pensar distinto a uno lo torturaban. O saber defender la fe, o mi historia, cuando me dicen que aquí en América mataron a todos los indios, violaron a todas las mujeres y cometieron un genocidio. Claro, porque si uno no sabe defender esto, se plantea, bueno, entonces lo que me trajo todo esto fue bueno o fue malo, seguramente fue malo. Por lo tanto lo dejo de lado. Es decir, uno puede perder la fe o hacer menguar su propia fe viéndose atacado en su propia historia. De ahí la necesidad de una buena formación, de no quedarse con la, como decía San Pablo, con la fe del carbonero, simplemente la fe sencilla, elemental, el catecismo. No, sino realmente intentar formarse. Hoy por hoy tenemos muchísimos medios. Este tema de interna no lo pueden frenar todavía. Y hay que aprovecharlo. Hay que buscar los mejores medios para dar el mejor mensaje. Entonces hace falta volver a esa apologética y en este ámbito del que hablamos nosotros a esa apologética histórica. La defensa de la fe a partir de la propia historia. Padre, le agradezco muchísimo y algo que quiero que le quede claro a toda la gente, a veces me preguntan si uno quisiera como volver atrás del tiempo y volver a crear virreinatos y que cree que quiere entregar al país España. No, la historia no vuelve, los imperios no vuelven, sino que yo lo que creo es que para ser un buen argentino, un buen chileno, un buen colombiano, un buen mexicano, hay que volver a entender cuáles fueron las bases fundacionales. Porque sabiendo cuáles son las bases fundacionales, podemos volver a vernos incluso como hermanos y podemos tener mayor fuerza para defendernos. Los pueblos no reprochan su pasado. Es decir, uno no ve a los alemanes, a los franceses, a los ingleses o a los españoles reprochándole a Italia por el pasado imperial romano. Sino que agradecen que hablan todos lenguas latinas o lenguas con parte del latín, porque la alemana y el inglés incluso tienen parte de influencia del latín. Y que gracias al imperio romano fueron civilizados, se organizaron como pueblos, luego se organizaron como estados y pudieron durante dos mil años lograr que el ser humano desarrolle lo mejor de sí mismo, que pudiera aportar lo mejor de sí mismo a la sociedad. Pero el gobierno italiano no recibe nunca quejas ni de la República Federal Alemana, ni de la corona de Inglaterra, ni de la española, ¿cierto? Entonces, y en la época del imperio también hubo mucha gente que sufrió, nadie sabe cuánto sufrió los sármatas o los barros, sino que todos recuerdan que de alguna manera salieron de una oscuridad a un mundo. En principio pagano, luego cristiano, pero que sí se organizó. Y tras la caída del imperio romano, bueno, los benedictinos volvieron a salvar todo el conocimiento y Europa volvió a florecer. Y con Carlos Magno se volvió a fortalecer y así siguió su historia. Entonces nosotros también, si sabemos que tenemos un pasado común, una lengua común y una religión común, nos convertimos en 700 millones de hermanos y eso nos haría imbatibles y podríamos enfrentar las dificultades del siglo XXI. El reloj de la historia no vuelve para atrás, sino que lo que queremos es ver lo que nos puede potenciar para volver a ser una civilización fuerte, desarrollada y fuerte espiritualmente. En la medida que seamos fuertes espiritualmente podremos enfrentar las dificultades espirituales y materiales. En caso contrario, nos vendrá la digregación y esto de pequeñas tribus de personas que, aisladas o en nuevas comunidades, traten de salvar la civilización humana, ¿cierto? Así es. Padre, le quedo muy agradecido. Y rogamos su bendición para toda nuestra audiencia y nuestra familia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Padre. Y bueno, a todos nuestros amigos, que sigan los contenidos aquí en SemanaDeLaHispanidad.com y luego en nuestro canal Historia con Patricio Lons. Y por supuesto, no se pierdan el canal del Padre, que no te la cuenten, y el blog, que se llama también, que no te la cuenten, Blogspot. ¿Es así? Que no te la cuenten.org Muchísimas gracias, Padre. A todos les recomiendo que sigan el blog del Padre Javier Olivera Rabazzi. Gracias por todo. Gracias. Adiós. Gracias.